Y para no llegar al tema de los implantes y de los pernos, ¿cómo debe ser nuestro cuidado bucal, doctor? La higiene bucal. Mire, lo más importante es la prevención. De verdad que sí. Nos quedaríamos y trabajamos nosotros, pero sí es lo más importante. La prevención es el punto donde nosotros podemos solucionar los problemas en una etapa sencilla, corta, barata. ¿No? Ese es el mejor momento. ¿Cómo poder lograr una buena prevención? Visitando a nuestro dentista dos veces al año. Eso es lo único que necesitamos. Hacer una correcta higiene en casa usando cepillo, usando hilo dental y un enjuague bucal cualquiera, en verdad, es suficiente. La visita periódica al dentista es lo único que un paciente necesita para mantenerse bien a lo largo de toda su vida. Elegir la pasta dental también es un poco complicado, ¿no? En el mercado hay mucha variedad. Sin mencionar marcas, hay las que tienen flúor, las que son anti-sarro, las que son de blanqueamiento. ¿Cómo elegir la que va de acuerdo a nuestra necesidad, no? O lo adecuado por nuestra edad. Mi recomendación siempre va a ir a utilizar pastas con flúor, definitivamente. Más si estamos frente a niños. Los niños, por lo menos hasta los 13, 14 años, deben usar pastas floradas. En todas las pastas de dientes que puedan encontrar en cualquier supermercado, siempre cuando le den la vuelta a la caja, van a poder observar la cantidad de flúor que tienen. Y yo siempre le voy a pedir a los pacientes que busquen que tengan más de mil partes por millón de flúor. Eso es muy importante. Muy importante, especialmente si son niños. Eso es muy, muy importante. A partir de eso, el sabor de la pasta es realmente lo que marca la diferencia. Y es un tema de comodidad. De verdad que es un tema de comodidad. Pero eso sí es importante. Tiene que tener una buena cantidad de flúor para que los dientes realmente se protegen, ayuda a la remineralización, ¿no? Importante, entonces, fijarse en el tema del flúor que contenga eso, nuestra pasta de dientes. Y a partir de qué edad ya se tiene que utilizar la pasta dental. Hay pastas dentales para niños, incluso para bebés también. ¿Cómo debe ser el cuidado en este caso? ¿Debemos esperar a que los dientes salgan para empezar a limpiarlos con la pasta dental? En el caso de los niños que empiezan a aparecer los dientecitos a los seis meses, ¿no? Así es, exactamente. A partir de que aparece el primer diente, en verdad deberíamos llevarlo a su primera consulta odontológica. Para que lo vea el odontopediatra, le haga una limpieza a ese diente y una pequeña flúorización. Es importante en los niños. Eso es muy importante. Ahora, justo tú me preguntabas por el tipo de pastas. Como te contaba, la pasta, lo que buscamos en los niños es que tenga esta cantidad de mil partes por millón de flúor, por lo menos. Y la diferencia entre la pasta de un niño y un adulto es simplemente la proporción que utilizamos. Un niño, un bebito, o una persona que, perdón, un niño pequeño, utiliza un arroz, más o menos, del tamaño de un arroz. La pasta en el cepillo del tamaño de un arroz. Es lo único que él necesita. Un adulto sí va a necesitar un poco más de pasta, pero la cantidad de partículas por millón de flúor que tiene una pasta de adulto le sirve a un niño sin ningún problema. Es solo la menta que hace que pique un poco, que le da frescura al aliento y que en las pastas de niños no se utilizan. Esa realmente es la única diferencia. Lo importante es ver el tema del flúor. Ajá. Si las mamitas en casa no consiguieron la pasta para niños, no hay ningún problema que puedan utilizar la pasta de adulto. Sin embargo, simplemente con la proporción adecuada. Como uno ve en la publicidad que se embarra todo el cepillo, no es necesaria gran cantidad de pasta dental. No es necesaria.